Yo pienso que la nueva política de gratuidad es una gran oportunidad para que las nuevas generaciones aprovechemos y nos preparemos en el nivel de educación superior. Yo soy nacida y criada en el municipio de Acandiga, el departamento de Chocó. Mi mamá es auxiliar de primera infancia. Mi papá es militar. Tengo cuatro hermanos, dos mujeres y dos hombres. Terminé estudiando aquí porque en la Universidad de Súcares el pensum del programa de matemática me llamó mucho la atención porque aparte que es una universidad que está acreditada, este es uno de los tantos programas con los cuales cuentas que está acreditado en alta calidad. El caso particular de Kylie me llamó mucho la atención porque ella me dijo que venía de Acandiga y Chocó y que había encontrado la universidad por parte de las redes. Y al darse cuenta que contamos con la nueva política de gratuidad, puedo estudiar, vivo factible e ingresar a esta universidad. Me siento muy orgullosa de un futuro, tener el título de licenciada en matemática. Para mi familia, el hecho de que yo pueda estar hoy aquí en la Universidad de Súcares es un gran orgullo. Siento una felicidad inmensa. Y agradecido con el gobierno por brindándonos a los jóvenes y las nuevas generaciones esta nueva política de gratuidad, puedo estudiar. Llevo a Kylie muy juiciosa, estudiando con muchas ganas de salir adelante. Hay quien que quiera superarse. Y me alegro mucho que personas ya tengan la oportunidad de estudiar en una educación. Yo quería ayudar a los niños de mi comunidad. Y ahora que puedo estudiar, mi sueño se está haciendo realidad. Ya que en un futuro quiero ser ese apoyo y aportar en el crecimiento de ellos, tanto personal como profesional. Quiero ser maestra de una universidad, Dios mediante. Y ojalá Dios me cumpla el sueño de que sea en esta sede la cual me va a formar. Yo quiero ser maestra porque la educación es el futuro de Colombia. Y sueño aportar mi granito de arena al mejoramiento de mi comunidad. Quiero recompensar a mis padres. Sueño en un futuro, darles una vida estable económicamente. Que se sientan orgullosas de la hija que tuvieron y que aportaron el crecimiento personal de ella. Para mí ha sido muy difícil el hecho de separarme de mis padres, dejar mi hogar, mi municipio. Pero sé que cada sacrificio trae su recompensa. A las nuevas generaciones de jóvenes yo les diría que sí se puede, que se arriesguen, que el gobierno nos está brindando su apoyo y nos está dando los medios para poder superarnos cada día. Me llena de mucha felicidad saber que mis hermanos en un futuro también van a poder hacer la educación superior gracias al gobierno y a las nuevas políticas de gratuidad. Puedo estudiar. Colombia potencia de la vida.